Estamos corriendo hacia un futuro en el que todo estará conectado. Y esto pasa en tu vida personal como en tu vida laboral, ya que las empresas no pueden trabajar sin el uso de Internet para gestionar su operatividad. Pero así como nosotros le sacamos provecho al Internet, existen también los criminales informáticos, que buscan la vulnerabilidad de las empresas por falta de seguridad informática. Infectan todo tu sistema operativo con el fin de robarte información y una vez infectados, toda nuestra red empresarial empieza a enfermarse. Es ahí donde escuchamos. El Internet está muy lento. Se cuelga el sistema. ¿Dónde están mis archivos? Prestarle atención a estos síntomas es muy importante, ya que las empresas viven para ser efectivas y rápidas. En SupraNetworks entregamos soluciones integrales que no solo ven la importancia de cuidar tu información, también optimizamos tu red orientándola a tus necesidades, lo que te permitirá ser más productivo. Debemos entender que las redes son como el tráfico de la ciudad, donde hay congestionamiento y personas que lo generan sin saberlo. Mediante una distribución personalizada, maximizamos tus procesos y generamos una red fluida que eliminará ese congestionamiento. Por eso nos basamos en tres puntos. Darte consultoría precisa, implementación de soluciones a medida y soporte sostenido. Te invitamos a entrar a un mundo donde tus debilidades se transforman en fortalezas. SupraNetworks. ¡Gracias! ¡Gracias!